Con la finalidad de coordinar esfuerzos para la consolidación de una cultura de respeto a la dignidad humana, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Michoacán y el Ayuntamiento de Zamora signaron un convenio de colaboración. En este compromiso, el Ombudsperson Michoacano y el Alcalde del Municipio estrecharon lazos de coordinación institucional para la enseñanza, promoción y divulgación de los derechos humanos en la región del Estado, a fin de avanzar hacia un ayuntamiento accesible. Este esfuerzo forma parte de las acciones establecidas en el Plan Institucional en el Eje de Fortalecimiento de las Relaciones Políticas en una nueva etapa de interacción con las autoridades estatales y municipales para la salvaguarda de los derechos de las personas, generando condiciones de bienestar generalizado. Informo para Red 113, Javier Mogaña.